En la zona de los Pueblos Blancos se está viviendo una persecución sistematizada por parte de la Policía Nacional a opositores, dijo Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril en Catarina Masaya. Liderada por la Policía Orteguista y apoyada por su base social, que cada vez es menor, de militantes andinistas y autoridades y trabajadores municipales de las alcaldías que se presten a perseguir, asediar, hostigar y amenazar a toda aquella persona que es opositora. En el último mes han sido detenidas cuatro personas, dos de ellos, sus causas en los juzgados prosperaron, hoy están en el sistema penitenciario de la modelo, sin embargo la gente sigue colocando su sticker, demandando libertad, sigue haciendo acciones de resistencia pacífica en las calles y sigue organizándose. A pesar de todo el asedio, todo el dolor, todos los golpes que nos han asestado, sabemos que la única salida es organizándonos. Hernández afirma que los excarcelados están tratando de sobrevivir y que los organismos de derechos internacionales eleven la voz sobre lo que está sucediendo en la nación. A los estados que son amigos nuestros de esta causa, que eleven su voz por Nicaragua y sobre todo pueden recalcar el llamado urgente a hacer acciones de presión inmediata a cada una de las organizaciones nacionales que hoy están en esa fase de impasse para la cual nosotros no tenemos tiempo. Los encarcelados no tenemos tiempo para pausas, para reflexionar, para reuniones, para encuentros, para ver si realmente vamos o no vamos, estamos realmente en una situación de urgencia humanitaria, llamamos realmente a dejar la diferencia. Noticias 12, Darlen Tellez.